Entre Rueda y Fijo, Rueda es el delegado, es el presidente no electo de la Junta y el delegado de las políticas regresivas y de abandono del Partido Popular. Uno y otro son como dos momentos de la misma Galicia en blanco y negro que esperemos que a partir del 18 de febrero quede atrás.